Hermanas, hermanos, bienvenidos a su canal de la mano del Señor. En el día de hoy hablaremos un poco sobre la vida y obra del Beato Sekizmundo Gorodowsky. Este fue un santo católico de origen polaco, nació el 1 de noviembre del año 1845. Es conocido por ser un presbítero y un religioso ejemplar que dedicó su trabajo y obra a la lucha de promover mejorías y una calidad de vida digna para los más necesitados. Sekizmundo Gorodowsky creció en el seno de una familia noble con valores y principios muy católicos. En el año de 1864 se muda a Ucrania, en la ciudad de Lvov, para iniciar estudios de teología y religión en la universidad. El Beato Sekizmundo Gorodowsky fundó la Congregación de las Religiosas de San José en 1884 con el propósito de ser una institución dedicada a la asistencia y servicio hospitalario para niños y ancianos pobres. Falleció en Ucrania el 1 de enero de 1920. Fue canonizado por el Papa Benedicto XVI el 21 de octubre del año 2005.